y hoy te mostraré cómo cambiar el croncas de ubicación imaginemos que tienes el croncas en la sala pero ya ese croncas lo cambiaste para la habitación entonces cada vez que le das órdenes si lo haces con tu bocina google home o si lo haces con el teléfono y quieres enviar un contenido y quieres enviarlo a una habitación específica ya el croncas seguirá con la misma ubicación que está que está ubicado entonces para no cansarlo mucho vamos a hacer lo siguiente voy a explicarle bien cuando esté dentro entonces ya entramos en esta aplicación buscamos nuestro croncas le damos aquí entonces le vamos a dar aquí herramienta entonces vamos a ir aquí a esta partecita dice el room que son las habitaciones entonces lo que van a hacer en esas habitaciones lo que le explicaba este croncas está en mi habitación pero si yo le digo a google que mande reproduce neflis en el dormitorio reproduce neflis en la sala él tiene ubicado la sala pero si digo reproduce neflis en el dormitorio él no va a entender porque no hay no hay un croncas ubicado en una en un dormitorio entonces tienen que tener eso en cuenta si lo tienen en el dormitorio no pueden decirle a google que se lo reproduzca en la sala porque él está ubicado en habitación entonces es cuanto a este vídeo que quería mostrarle quería mostrarle cómo cambiar su cronca de habitación para que sepan cómo hacer eso entonces cuanto a este vídeo cualquier duda su comentario por favor dejarlo en los comentarios y para ya terminar hay muchos más lo que pasa es que sólo le mostré algunos y sólo le dan a guardar y listo y ya él se guardó en ese lugar que ustedes configuraron hasta la próxima